Notas Submarinas ¿Cómo estás? Bienvenida Hola chicos, ¿cómo andan? Gracias Bueno, Paula se dedica a hacer doblaje y bueno, también nos llamó la atención, así que bueno, conseguimos esta comunicación Y bueno Paula, contanos un poco qué significa doblaje, qué consiste, para quien no sabe, danos un panorama de eso Dale, en realidad es ser dula, digamos, el fenómeno dula, son mujeres, se acompañan mujeres durante la gestación, el parto y el posparto Y doblaje sería como el adjetivo, pero somos dulas, hay muchas mujeres dulas, esto se está extendiendo muchísimo en los últimos años Y bueno, yo particularmente hace seis años que me dedico a esto y surge a partir de, en mi caso, a partir de ser madre Y en un principio fue el acompañamiento de la gestación y de los partos en domicilio Y bueno, la verdad que es muy interesante porque hace muchísimo el cambio que sucede a la hora del nacimiento Todo este acompañamiento, que antes esta figura era la figura de la tía, de la abuela, de la madre Que acompañaba a las mujeres a parir, digamos, y después esto se fue perdiendo en el tiempo Y ahora somos nosotras las dulas Y sobre todo acá en Mariloche, ponerle, hay mucha gente que se vino a vivir de otros lugares Que no tiene familia Y entonces es re lindo poder contar con una mujer que te pueda acompañar Entonces, bueno, un poco eso es la dula Bueno, buenísimo La verdad que sí, que bueno, es así, como decís vos De la cantidad de gente que ha ido a vivir a Bariloche Y realmente se encuentra un poco solo, ¿no? En muchos aspectos Lo digo esto porque, bueno, mi experiencia personal también me ocurrió similar Como te contaba, yo también vivía allá Y bueno, mis hijos nacieron allá en Bariloche, sí Y bueno, hubiese sido interesante contar con el acompañamiento de alguien que se dedica a hacer esto Y que tiene que ver también, ¿no? Con el, más allá del acompañamiento, si se quiere, físico, cuidado del cuerpo Tiene que ver con lo emocional, ¿no es cierto? Sí, sí, ante todo es el acompañamiento emocional Y después podemos, ¿viste? Como con lo físico, donde va permitiendo la mujer Pero ante todo es el acompañamiento emocional Y todos los cambios que se van sucediendo durante el embarazo Que son un montón Y también abordamos Como Como hacemos mucho hincapié durante el embarazo Porque si no, muchas veces estamos como solo pensando en el parto Y el parto es un pasaje Es un rato, digamos Más, menos Es importante Pero no es eso solamente La gestación y el pasar a ser madre, digamos Y el embarazo es un momento de muchísimos cambios Que el cuerpo cambia muchísimo Y estar acompañado en esos momentos es alucinante Como que hace muchísimo a un parto saludable A un parto empoderado, sobre todo Y después a la crianza con los chicos Bueno Paula, buenos días Martín habla Hola Interesante lo que estás diciendo Y yo me quedé recolgado con esto del parto natural Ajá Hay muchos partos naturales La gente busca eso ¿Cómo viene el tema con el parto natural? Bueno Parto natural Es así como Los partos domiciliarios Acá en el sur hay bastantes No hay partera matriculada acá en Bariloche puntualmente Pero sí hay parteras tradicionales Y hay muchas familias que paren solos también en su casa Sí, se busca Es una alternativa alucinante Y bueno Yo la elegí Yo tengo tres hijos Mis tres hijos nacieron en casa Y es muy especial Muy emocionante Pero bueno También hay que tener toda una preparación Una decisión ¿No? Como hay algo que te atraviesa Para tomar esta decisión De poder tener a tus hijos en casa Como alternativa es buenísima Porque uno tiene libertad de movimiento Libertad de expresión El bebé nunca se separa de vos Cuando parís Después te acostás en la cama Y estás ahí Y nunca te vas Y es alucinante Y en Argentina Hay muchos partos domiciliarios De hecho ahora salió un libro hace poco Que se llama Parirnos Libres Que hicieron las chicas Una chica creo que es de Chubut Y la otra es de Buenos Aires Que son cien relatos de partos domiciliarios Por todo el territorio de Argentina Y bueno Demuestra muchísimo La búsqueda de esto ¿No? Bueno y Pero bueno Nada Las leyes tampoco nos amparan muchísimo Para poder parir en casa Ni colaboran con las licenciadas obstétricas Ni con las parteras tradicionales Así que bueno Es todo como un movimiento Que sí se busca Pero que a su vez No tiene mucho apoyo social Sí Eso me quedó Me quedó dando vueltas ¿No? ¿Por qué a una cosa tan natural Le tenemos que decir Parto natural Con relación a qué? ¿No? Porque Gran parte de la humanidad Han sido partos naturales Sí Y hay otra palabra que se usa Que es muy como graciosa Para mí Que se dice Parto humanizado Que te dicen los movimientos En las instituciones Como si fuera humanizar el parto Y eso me parece que es gracioso Porque Bueno Sí El parto natural Sí A veces En las instituciones dicen No, es un parto natural Y hay una diferencia Bastante clara En parto natural Y parto vaginal Muchas veces Se sucede que es el parto vaginal El bebé sale por la vagina Y Pero bueno Estuvo muy intervenido Entonces no es un parto natural Un parto natural Es un parto En el que no tiene intervenciones Así como definición Más clara Entonces bueno Es como Cuando se usan los términos Está bueno como aclarar un poco Porque bueno Aunque Sea un parto vaginal Muchas veces Termina siendo Hiper intervenido Entonces no No es un parto natural Y Paula Te quería preguntar El hombre interviene Se engancha En toda esta historia Es parte El hombre Cumple un rol Re lindo Y re interesante Como Como pareja Y acompañante Muchas veces Hay Está re linda la pregunta Porque Muchas veces Hay como una resistencia Al laburo De la dula Por miedo Al desplace Del hombre ¿No? Como bueno Y yo ¿En dónde voy a estar? Y la verdad Es que Nosotros Las lulas Lo que hacemos Es como Guardianar Ese ambiente Para que Para que la pareja Sea Y muchas veces La mujer La que va dirigiendo El tránsito Digamos Es la mujer Si le da lugar Tiene ganas De que esté su compa Y nosotros Apoyamos muchísimo Esto De que Ella Va a ir viendo Qué necesita Y La verdad Es que cuando Tiene ganas De que esté el compa Es alucinante Porque Un bebé Nace Como En un En un ambiente Como Se hace el amor Digamos Los besos Los abrazos El poder Bailar Al son De esa mujer Que está Moviéndose Y masajes Es alucinante Y si En general Yo diría En casi todos Los partos En los que Yo acompaño Están Los hombres Con un papel Muy hermoso Es una de las cosas Más fuertes Que uno puede vivir Tiene Tiene mucha Mucha potencia Tiene mucha energía Un nacimiento Un nacimiento Es la vida Misma La fuerza De la vida Naciendo Si Es muy fuerte Es muy fuerte Y Tiene mucha potencia Y Nos acordamos Para toda la vida ¿No? Es como Un momento Que nos acordamos Para toda la vida Es muy fuerte Y Se ve como La majestuosidad Del momento El que puede Vivenciarlo ¿No? Y también Es muy diferente En mi caso Parir Que ver Parir ¿No? Pero siempre Es fuertísimo Si 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 Una experiencia Tremendamente fuerte Y Sobre todo ¿No? Cuando El sistema Si se quiere O bueno Lo establecido Te lleva A A realizarlo De forma Casi Sistemática Bueno Es redundante Lo que estoy diciendo Pero bueno Donde uno Quizás en el momento No se da cuenta Pero Cuando pasa el tiempo Uno se siente Tan manipulado Y tan Dejado de lado Si se quiere En lo que uno siente O en sus emociones Que termina Repensando Toda la historia Y bueno Sacando las conclusiones De que Somos un producto Más De una fábrica Si Si Totalmente Como que Se corre El protagonismo A la mujer A la pareja Al bebé Y Se supone Que 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 lo médico Es el protagonista Y Y pasamos A hacer las mujeres Un número Una La cesárea Te dicen O Atrae la cesárea Y Y Y Y Y no he tenido en cuenta Muchas veces Los deseos No hay para nada No he tenido en cuenta Y me parece que esto Hace a mucho dolor Social También ¿No? Porque La verdad En mi caso Cuando empecé A acompañar los partos Y bueno Después de partir yo De forma Totalmente libre Empecé Pensando Que lo hacía Por el poder De las mujeres Por Por recuperar Por empoderarnos Por tener confianza En nuestros cuerpos Y que es así Y lo sigo haciendo Por esto Pero después Al seguir caminando Me di cuenta Realmente Que Que para cambiar El mundo Hay que cambiar La forma de nacer Que realmente Se hace un paso Se hace un paso Re grande Cuando podemos Recibir Esos bebés Con armonía Que no sean Separados Que estén En contacto Per a piel Que sepan Desde el primer momento Que vamos a atender Sus necesidades De que De que el mundo Es Amable De que estamos Para ellos Como Me parece que hay Una diferencia Muy grande En estos seres Cuando son adultos También De la confianza De que sabemos Que hay Que si nos proponemos Como que Vamos repitiendo Muchas veces La forma en que nacimos Y esto de la confianza Y del apego Es muy importante Y después Como padres Los que Pasaron Por momentos De separación De los bebés De violación De sus derechos De la no visión De su carazona Son Quedan muy dolidos Es un laburo Muy grande Que después Hay que hacer Para recuperar La confianza Para volver A querer gestar Por ejemplo Es una removía La verdad Si también Y escuchándote También pienso En que momento No se perdió El Esa historia Sobre nuestros cuerpos Es decir El poder decir Que nuestros cuerpos Son nuestros Porque Fijate Hasta lo que Estamos discutiendo Si nosotros Podemos Ser dueños De nuestros propios cuerpos Como sucedió Hace poquito Con toda esta Esta ley Que al final Nos salió Y bueno Vos un poco Me hiciste Recordar a eso Decir Bueno Yo quiero tener Un parto De determinada forma Y tenés un montón De inconvenientes Para hacerlo Sí Un montón De inconvenientes Legales En realidad Como que no Podés abrir Mucho Sobre todo Si no hay Como en el caso Acá Un alimento Técnica Que se firme Y un equipo De laburo Pero bueno En todos los lugares También hay Inconvenientes Y sí Yo creo que En un momento De la historia Nada Se empezó A medicalizar El nacimiento Y se empezó A introducir Al hombre Al hombre varón Digamos En la escena Del nacimiento Y se fue Desvirtuando Todo Porque Para que me están Llegando por teléfono Me voy a decir A mi hijo Que no puedo Arturo Yo estoy hablando Por teléfono Hijo No puedo atender Yo atender Dale Perdón No pasa nada Se levantaron Todos los chicos Ya arrancaron Ya arrancó El día Arrancó el día Este Pero sí Se fue Se fue perdiendo Y Se fue Reperdiendo Y ahí empezó La era Bueno De la tecnología Hoy hay muchísima Tecnología Y lo que vemos En los consultorios Por ejemplo Que es muy loco Es que ya los obstetras No están en contacto Mucho con la panza En vez de tocar La panza Y ver cómo Está ubicado el bebé Pup Se chantan Al ecógrafo Y Y bueno Y se fue Bueno Como fue avanzando Todo Esto en un momento Se creyó Que había Justo el otro día Estaba estudiando La historia De la partería Y era muy interesante Porque En un momento Que se empezó A medicalizar El parto Empezaron a morirse Muchísimas mujeres Por una infección Puerperal Se llamaba Y era porque No estaba Como Aséptico Todo Entonces No El El De una forma Adecuada El creador Del método científico Estar los cirujanos En el medio Y demás Y se empezó A creer Que esa era La forma Más 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 Segura Y bueno Y empezó A surgir Todo este movimiento De operación Del nacimiento Que era lo más rápido Que era lo más seguro Y compramos Porque nosotros Como Como sociedad Y todos Vamos comprando Y la verdad Que nos vamos Las mujeres Nos vamos Como Olvidando Del poder Que tenemos Como no confiando En la perfección De los cuerpos Y que la vida Y la muerte está Como Como confiando En ese otro Y en ese otro Que es institución Ese otro Que no existe Como tal Como un otro humano Poniendo el poder En el otro Es que tengo que hacer Que tengo que comer Y la verdad Es que si nosotros Nos escuchamos Si nos pueden Acompañar Pero no pueden Imponernos Ni saber más Ellos que nosotros Entonces me parece Que ahí está La diferencia Y es la diferencia Más grande Entre los partos Empoderados Digamos De mujeres Porque también Podés tener un parto Alucinante En una institución No es que solo Podés parir Lindo Y en tu casa Claro Pero bueno Que la decisión Esté en uno Y eso Ya Seguramente Y desde el momento Cero ¿No? Porque si yo voy Me hacen una ecografía Todos los meses Y es un tema Pero che ¿Por qué? Como cuestión Poder cuestionar Poder preguntar Poder cambiar De médico Poder tomar Y todos laburamos Con la luz Es re lindo Que se llama Tomar decisiones informadas Qué básico Pero poder preguntar ¿Por qué esto? ¿Por qué? Claro Uno quizás A veces Como si tuviera Un poco de miedo ¿No? Preguntar O cuestionar ¿No? Como que uno va Y le dicen Lo que tiene que hacer Y calladito Hace así Todo como un Un soldadito Nos sometemos Sí, sí, sí Tenemos miedo Porque el médico Tiene un escritorio Está más alto Claro Y si nos dice que no Y aparte Hay mucha opresión ¿No? Hay mucha Vos no sabés nada Un parto natural Hay un montón De sátiras así De cuarca De algunos De estos Que son los personajes Que te hacen sátira De cuestiones Y es muy fuerte Verlo ¿No? De mi parte es muy fuerte Como que No me no sé Si me divierte mucho Pero Porque realmente Está así Parto natural ¿Vos sabés Lo que es un parto natural? No, mami Pero lo que pasa Es que si vos No, yo me imagino Si tomás una decisión Así alternativa Y bueno Por esas cosas De la vida Te va mal Tenés toda una sociedad En contra Que te dijo Viste que yo Te decía Que va Es como una presión Grande también ¿No? Sí Con las decisiones Alternativas Es una presión grande Se tiene que trabajar Bastante Y también depende De la personalidad De cada persona Y siempre tener un plan B Un plan B Que sea lo más amoroso Bueno, qué sé yo Nosotros acá En el hospital Sonal de Bariloche Se está avanzando muchísimo Estamos articulando Un poco también Con las parteras Y tratar también De ser un De poder lidiar Con la otra parte De poder también Abunar Claro Mostrar Que es posible Otra cosa Entonces me parece Que ese trabajo Porque también En un momento Cuando nos empezó Nos empezamos a dar cuenta Como sociedad Que esto Que esto El hospitalario Los partos No era Nos pusimos Bueno O es parto en casa O es parto El hospitalario Que es o una O otra Totalmente Bueno, la verdad Es que nos vamos Necesitando todos Claro Los obstetras Son re importantes Las parteras matriculadas Son re importantes La institución médica Es re importante También para Para las emergencias Para cuando algo No está fluyendo Entonces poder articular Me parece Que sería Como la forma Más amorosa Que hoy Es como Bueno Hay que Seguir laburando Para que esto suceda Porque hay mucho Como en todo Lucha de poderes Egos Y lo que está bien Y lo que está mal Drásticamente Pero me parece Que es un laburo Que es interesante De hacer Y de seguir haciendo Y bueno Y todos vamos aprendiendo Perfecto Bueno Paula Desde acá Te felicitamos Este Por toda Por toda esta tarea Y que tiene que ver Con Con mucho De lo que somos ¿No? Como seres humanos Y de lo que hemos perdido Y lo que estamos tratando De restablecer Te agradecemos Profundamente La 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 comunicación Y Y bueno Ya nos estaremos Comunicando nuevamente Porque es Re contra interesante Lo que haces Dale chicos Cuando quieran Bueno Paula Muchísimas gracias Bueno de nada Y cuando ustedes quieran Me llaman Y seguimos conversando Perfecto Saludos A toda la gente Linda de allá De esa hermosa ciudad Dale Muchísimas gracias Saludos a ustedes también Nos vemos Bueno Adiós Paula Chau chau Bueno Escuchamos A Paula Pasalacua Que nos estaba contando Sobre el acompañamiento La De ه De 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 Gracias por ver el video.